buenos días hoy te voy a mostrar cómo poner tu samsung galaxy f12 en modo oscuro para eso tenemos que pulsar aquí arriba en la barra de estado y deslizar hacia abajo lo mismo vamos a hacer pulsando aquí y ahora podemos ver todas las opciones que tenemos aquí aquí en la barra de estado y podemos encontrar entre otros el modo oscuro para activarlo hay que simplemente pulsar en el icono ya como puedes ver el teléfono está en modo oscuro para desactivarlo pulsamos en el mismo icono y como puedes ver el modo está desactivado para ver sus ajustes podemos pulsar y sujetar el icono y aquí podemos activar el modo según programa lo activamos pulsando aquí en este botón y aquí podemos elegir la opción de que el teléfono va a activar el modo de la noche ser al amanecer o podemos establecer una planificación personalizada pulsamos en esta opción y ahora vamos a elegir la hora inicial le damos hecho y lo mismo hacemos con la hora final le damos hecho y ahora entre esas horas el teléfono activará el modo automáticamente y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentario y suscribirte a nuestro canal